Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Ahí debajo el botón rojo suscríbase a nuestro canal si todavía usted no lo ha hecho, ya somos una comunidad de más de 100 mil suscriptores, fanáticos de este programa, de este proyecto que sigue creciendo. Alex Ofoque, denle a la campanita y sigan también, arroba la meca urbana en Instagram, arroba la meca urbana en TikTok también, vamos subiendo nosotros ahí contenido, los cortes, los resúmenes de las entrevistas, vamos subiendo un par de cosas de entretenimiento, noticias, farándolas, así que sigan arroba la meca urbana, TikTok e Instagram. Bueno señores, recibimos verdad, las figuras de la plataforma de TikTok, ¿tú te acuerdas de un usuario que se llama la gringa postiza? La gringa postiza. Yo tengo que preguntarle por qué la gringa postiza, el por qué de la gringa postiza, pero ella se llama Giuliani. Giuliani. Y está con nosotros aquí en la meca urbana, bienvenida Giuliani. Salúdanos con acento colombiano. Con acento colombiano. Vamos, dale ya. Saludos, parce, ¿cómo están? Bien, bien. Ella es la gringa postiza. La gringa postiza. ¿De dónde tú eres, Giuliani, realmente? De Salcedo, provincia de Hermanos Mirabal. Ok, bueno, mucha TikTok de Salcedo. Qué mar, esa zona ahí. Ella es de Salcedo, pero ¿cómo que tú le dices papacito a los muchachos? Dile ahí, a la cabra. Yo, papacito. Mira, eso mata a los tigres. Es una frase que los tigres lo ponen locos. Háblame un poquito de ti, porque quizá la gente no conoce mucho, no lo conoce a ustedes en la plataforma digital y ven lo que ustedes suben. Pero aquí tratamos de que el artista, la figura, la influencia también dé un poquito más de su historia, qué hacía anteriormente, a qué se dedicaba, si estudia, si trabaja. ¿Qué hacías tú antes de llegar a TikTok? Lo mismo que hago ahora. Nada ha cambiado. Tú no hacías nada prácticamente. No, a estudiar. ¿Cómo nace? ¿De dónde surge el nombre de la gringa postiza? Bueno, cuando yo inicié, empecé imitando el acento de los gringos cuando hablan español. Y nada, empecé imitando ese acento y la gente empezó a decirme la gringa de mentira. Entonces, yo quería ponerme así, pero sonaba como raro, de que la gringa de mentira. Y un sinónimo de mentira era postizo. Y de ahí salió la gringa postiza. Entonces, cuéntame un ching más de ti, qué tiempo tú tienes haciendo TikTok, pero vamos a contarlo con el acento de gringa, entonces. Tengo muchos meses ya que no... Tienes muchos meses, pero tienes que seguirlo haciendo, porque tú tienes el nombre de la gringa postiza. Que ya, eso no gusta. No gusta. No, no gusta la gringa. Háblanos de ese proceso, entonces. ¿Cuáles son los acentos que más te han funcionado? ¿Cómo tú decidiste irlo cambiando? Sí, porque eso no es fácil, fácil imitar esos acentos. Bueno, cuando yo me di cuenta que la gente se empezó a aburrir del acento gringo, yo les pedí que me dejaran ideas de qué querían. ¿Qué acento? Me dieron el acento argentino, el boricua, el colombiano. ¡Chapoluda, Giuliani! Y el que me llamó la atención a ser fue el colombiano. Y desde el primer video la gente le gustó. Ok, ok, hasta ahí estamos bien. Pero entonces, ¿de qué tú te nutres para aprenderte el acento colombiano? Porque el acento colombiano, aunque hablamos español y entendemos, pero a veces es difícil copiarlo o interpretarlo tan bien. De series y películas. ¿Tú veías muchas películas colombianas? Series más que nada. Series de Colombia. ¿Qué series te gustó a ti? Sincero no hay paraíso. Ajá. Sincero no hay paraíso colombiano. No hay paraíso, ¿no? Entonces ahí fue que ya aprendió el papacito. Eh, 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 ¿verdad? El hablar directamente con ese acento. Sí. Ok. ¿Qué tiempo tú tienes imitando ese acento ya? Como... Desde febrero. Ok. ¿Se te sale natural a veces? Sí. El acento. Tú estás hablando con la gente y se te sale el acento de como que tú eres una colombiana. Sí, a veces la costumbre ya. Ajá. O sea, tú no hablas ya el sibaño ni el dominicano, tú hablas colombiano tú ya. No. Tú llegas a Colombia y tú lo originales ya, 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 prácticamente, dale. De no se dan cuenta que de aquí. ¿Cómo? ¿Qué quizás se te sale comúnmente? ¿Qué te pasa comúnmente? Eh, entre mis amigos, a veces estoy hablando y como que suena el cantadito de los colombianos. Ajá. ¿Y qué te han dicho los amigos tuyos cuando tú haces eso? Ay, suena como la colombiana ahí. Ajá. Sete de personaje. Ok, ok. Y dentro de eso mismo, de esa personificación que es el contenido que tú haces, hay mucha gente que le ha sacado provecho a los bailes, ¿verdad, Alex? ¿Cómo se llama? Sí. A la imitación de las voces. A los lipsi. A los lipsi. Ya tú tienes una parte creativa que ha desarrollado propia tuya en TikTok. ¿No has pensado tú hacer otro tipo de contenido? No. ¿No? De bailar y eso, de qué sé yo. ¿Eh? No, yo no doy para eso, para el baile. ¿Tú has intentado bailar? ¿Has intentado hacer tu baile? Claro, pero... ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tú sientes que te pasa a ti y que tú no has podido entrar por ahí? Es que yo no me lo aprendo. En TikTok usan mucho esos movimientos raros y yo no doy para eso. Ya. No le gusta. ¿Algo bonito que te han dicho por tus acentos? ¿Algunas cosas? No, porque yo me imagino que mucha gente le es creíble, le tira, le pone su comentario. Algo bonito, algo bonito. Como, tú sí eres linda, me encanta tu voz, me gusta así. Y feo, lo más feo que te han dicho. Es que ellos no me lo dicen, ellos, pa, me mandan una foto y... ¿Cómo así que te han mandado una foto? Una foto de... Ah, ok. Te han mandado fotos feas. Te han mandado fotos explícitas. Explícitas. Muchas. Y tú le das su voz, yo soy tigre, cuando mandan su foto, tú lo dejas en visto ahí ya. Yo lo he borrado ya. Ustedes son muy atacados, los TikTokers, porque vienen con una generación, ¿verdad? Coso. Sí, hay una parte que creo yo que deberían darle un poquito más de criterio y seguimiento, porque han utilizado también la plataforma, muchas personas, quizás para mal usar el contenido que ustedes hacen. Sí. Porque tú, en ningún contenido tú estás haciendo nada raro ni nada malo. No, yo no hago nada raro. Ellos son los que se ponen... Ok. Se imaginan sus cosas raras, ¿verdad? Ok. ¿Lo más atrevido que te han hecho a ti a través de un comentario o un mensaje de eso? De que, ¿cuánto tú me cobras por una noche? Te han dicho. Y directo, ¿no te han ofrecido a ti cantidad? No, no. Simplemente te han preguntado, ponga presa. Sí. La situación más incómoda para ti, entre esas cosas, quizás una foto, una propuesta, ¿cuál es la situación más incómoda? Eh, hay veces que yo me pongo a contestar llamadas y se ponen de freco y eso es incómodo realmente. Se ponen de freco, insisten mucho o hacen llamadas indebidas o qué sé yo. Sí, ahí cuando yo dejo de responder, después dicen, ay, pero tú no respondes. Pero obligado, pues no obligado. Si usted decía que quiere responder cinco llamadas más o cinco, usted quiere ir a lo que quiere la gente. A mí me da pique esa vaina, mano. De donde tú haces los acentos, por ejemplo, de Colombia, algún colombiano o alguno de otra nacionalidad que tú hayas imitado un acento, ¿te ha dicho algo o te ha reclamado? ¿Qué te han dicho bonito y qué te han reclamado? Lo que más me incomodó, que me dijeron hace tanto, fue como que tú nos estás ofendiendo a nosotros los colombianos. Ajá. ¿Una colombiana o un colombiano? Un colombiano. Por estar imitando su acento. Oye. Eso es un miquillo feo. ¿Nosotros no quillamos los dominicanos cuando nos imitan? Sí, a nosotros nos imiten, nosotros nos reímos cuando nos imitan. No, nosotros no nos quilla. ¿Qué es lo que dicen los colombianos? No, porque eso como que era un insulto yo. ¿Y por qué? Porque tú no te estás burlando. Ellos lo vieron mal. ¿Y algo bonito que te han dicho? Quizá un colombiano también. Como que, qué lindo imitas nuestro acento. Te esperamos por acá, por acá. Ok, excelente. ¿Tú tienes planes de visitar en un momento Colombia? ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. Ajá. ¿Qué parte de Colombia te gustaría conocer? Medellín. Medallo. ¿Y por qué Medallo? Tengo muchos seguidores de ahí. Sí. Seguidores. ¿Eh? Te tiran, te invitan. Ven para acá por Medallo, comete una paella. ¿Te estás conociendo a alguien? Una bandeja paisa. No, no, no. Era. La familia. Le hizo así. Sí. La familia tuya te apoya. ¿Cómo han sido con este proceso tuyo? Porque el dictó le ha abierto la puerta a muchísimos jóvenes ahora mismo de convertirse en figura y tener una fanaticada a través de lo que hacen. ¿Cómo te llevan? ¿Cómo se desenvuelve esa situación en tu casa? Al principio era un poquito incómodo porque ellos no entendían mucho de las redes sociales. Ajá. Y siempre decían como, tienes que tener cuidado, que tú no sabes quién es que te escribe, quién ve tus videos y eso. Pero acuidándote a ti. Sí. Sí, sí, normal. Claro. Pero ya mi mamá dice, estás grabando. Ay, pues déjame dejarte sola. Bien. Te ha apoyado, te ha brindado ese respaldo de que tú te desarrolles. Sí. Los papás siempre preguntan desde que ven números y están creciendo esos numeritos y te van a pagar por eso. ¿Cómo tú manejas eso? ¿Cómo te manejas eso? Sí, he hecho dos o tres. ¿Y tú, papá? ¿No te estás cobrando ahí? ¿No te estás diciendo nada? No, nada. Tú te aportas a la casa, me imagino. Es que no es mucho. No es mucho, no ha sido mucho. No he hecho muchas promociones. Ok, ok. Mira, pero a la gente que se motive, ¿verdad? Porque ese contenido también tiene sus seguidores. ¿Cuántos seguidores tú tienes en TikTok? 160.000. Ok. ¿Y en Instagram? 27.000. O sea, que va creciendo, va creciendo. Y es un contenido auténtico, un contenido que usted no lo va a ver bailando como fulano o como fulanita. Un contenido exclusivo de ella. Alex. Presentando, por ejemplo, dale un chin, presenta un chin a la Meca, dile a la gente que... Que se suscriba al canal, ¿verdad? Sí, sí, con el acento colombiano. Vamos a ver. Dale. Un poquito de promoción. No importa de que te equivoque, tranquilo. Es natural que tú eres una colombiana que estás natural. Claro. Dale. Ok. Yo, papacitos, aquí me encuentro en la Meca Urbana. Me están haciendo una entrevista. Espero que vayan a suscribirse a su canal de YouTube. Ay, ahí está. Ay, ya, ya. Y una última pregunta ya para finalizar ahí en esa parte, Alex. Dentro de tus planes a futuro, ¿qué te gustaría hacer? Piensa a estudiar algo en específico a partir de lo que tú estás haciendo en TikTok, que sea actuación, si te gusta la música también, si tienes en mente crear música. ¿Qué tienes a futuro tú? Estoy pensando en estudiar actuación. Actuación. Eso puede venir pronto, porque me llama mucho la atención. Realmente, yo soy muy vergonzosa, y eso como que un poquito, pero me gusta bastante. Bueno. ¿Tú soñarías con dar en una serie colombiana tú? Claro que sí. ¿Eh? ¿Qué papel te gustaría? ¿La de villana? La prota. La buena. La protagonista. La prota. Claro. Una prota, una prota villana, o una prota muy dulcecita. No, porque muchas veces uno saca en la actuación el otro lado de uno, el que quizá nadie conoce. No, no, tranquila. Tú tienes el lado fuerte, encondido, ¿verdad? No. Estás reguardado ahí. Bueno, señores, vamos a seguir ahí, darle tu Instagram y también tu TikTok a la gente que te siga, y que también de su comentario en este contenido para esos fanáticos, ¿verdad? Que le gusta este tipo de contenido que vienen de parte tuya en la Meca Urbana. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como Yuli Rodríguez o Rayita Bajo, y en TikTok como La Gringa Postiza. Bueno, ahí está La Gringa Postiza, próximamente la colombiana postiza en la Meca Urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.